Y aquí están el Dogard, 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 Dogardín Junta García y Rana Tony, el DJ de moda, eso va Estoy pagando una condena en noche fría, caminando en pena Estoy pagando una condena en noche fría, caminando en pena Todos mis amigos a mí me olvidaron, ahora que estoy preso Nadie me visita, solamente una, y es mi viejecita Solamente una, y es mi viejecita Todos mis amigos a mí me olvidaron Escúchalo Nando Pérez Tras de las rejas y es que se ven, en la cárcel y en el hospital Un amigo que sí es leal, la de las rejas y es que se ven, en la cárcel y en el hospital No tengo para un abogado, que me haga a mí la vuelta Y así como va el proceso, yo me quedo preso Y ya viene, y ya viene Trucha que yo me vuelo con pares, trucha que yo me vuelo con pares Trucha que yo me vuelo con pares, trucha que yo me vuelo con pares No hay plata pa'l abogado, claro no hay plata pa'l abogado El corazón de mi vieja está sufriendo El corazón de mi vieja está sufriendo Trucha que yo me vuelo con pares, trucha que yo me vuelo con pares, trucha pa'l abogado Trucha que yo me voy a escapar, trucha que yo me voy a volar Pero no te resbales compa, pero no te resbales Oye Raffi Puente y el dólar siempre soltando misiles Con parafinao, esto va Y así como va el proceso, yo me quedo preso Y así como va el proceso, yo me quedo preso Trucha que yo me vuelo con pares, trucha que yo me vuelo con pares Claro no hay plata pa'l abogado, claro no hay plata pa'l abogado Y así como va el proceso, yo me quedo preso Y así como va el proceso, yo me quedo preso El corazón de mi vieja está sufriendo El corazón de mi vieja está sufriendo Trucha, trucha, trucha que a mí no me pilla, compadre Trucha que a mí no me pilla, compadre Trucha, 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 trucha Trucha que a mí no me pilla, compadre Trucha que a mí no me pilla, compadre Trata de la reja y es que se ve En la cárcel, en el hospital El amigo que sí es real Trata de la reja y es que se ve El amigo que sí es real